Queridos amigos, pues estamos aquí con el grupazo... ¡Alto Rango! Una buena historia tienen estos muchachos, nosotros somos los reyes de la fiesta y nos estamos viendo en toda la república y ustedes también han recorrido bastante parte de la Unión Americana y México. ¿Qué nos puede platicar al respecto? Así es, ¿no? Pues gracias a Dios y a toda la gente, pues hemos andado casi... pues la mayoría del tiempo que hemos estado, este... Trabajando. Tocando, tocando, este... ha sido en la Unión Americana y pues muchísimas gracias a toda la gente. Hemos estado por California, hemos estado en Arizona, en Nevada, en Colorado y así. ¿Y también aquí en Baja California? Así es, hemos estado aquí en La Baja, en nuestro estado que es Sinaloa y pues ahí estamos... pues tenemos poco, tenemos poco que hemos iniciado con este proyecto. Tenemos dos años y pues ya hemos logrado bastante, se puede decir, hasta el momento porque nunca nos imaginamos llegar hasta Estados Unidos y pues gracias a Dios y gracias a la gente y a don Jorge Félix y a mi compa Eddie Gastelum también, que le mandamos un saludote a ellos dos y pues juntos, de la mano, todos juntos, pues hemos hecho esto que es alto rango. Sí, como dice el señor, una cosa muy importante que nunca se menciona, son las personas que están detrás de las agrupaciones, como él menciona el señor Félix, yo también me llamo Félix, pero yo me llamo Félix, el señor se apellida Félix, el señor Gastelum y todo su equipo de trabajo. ¿Qué significa para ustedes estar de gira, dejar a la familia y ahora sí que, pues, comer, medio comer, medio descansar en las giras? Pues la verdad es una gran satisfacción que hemos tenido cada uno de nosotros porque aparte de andar solo viajando y eso, hemos recibido premios también, tuvimos unos premios muy importantes ahora en Los Ángeles que ganamos como el mejor grupo del año y así era, gracias a Dios nos ha ido de lo mejor y pues agradecidos con esas personas y pues aquí estamos para darle. Pues muchas gracias, le estamos diciendo adiós a la gente del trenecito porque le recordamos a la gente, le recordamos a todos nuestros amigos de la República Mexicana que estamos ahorita transmitiendo desde el bosque de la ciudad de Mexicali pero estamos viéndonos en todo el país por la cadena Sky, canal 145, Local View y estamos al aire lunes, martes y jueves con todos ustedes desde Televisa Mexicali. Y pues muchachos, una última frase que sea el Facebook, la página de ustedes porque muchas muchachas del país querrán estar en comunicación con ustedes además estas entrevistas van a estar pasando con mucha frecuencia. Así es, pues tenemos ahí, ya estamos en las redes sociales, bien actualizados nosotros, de mi totero también, ¡ja! Este, no, pues estamos por ahí en Facebook que es Grupo Alto Rango y Grupo Alto Rango 2 que les recomendamos que nos agreguen al 2 porque el 1 pues ya, ya como que se, ¿no? ¡ja! Como que somos muchos mitos. ¡ja! No, pues sí, pues tenemos cada quien el personal pero ahí los pueden encontrar. Este, también tenemos el canal de YouTube que es Grupo Alto Rango, el MySpace, el Twitter, estamos en todo ahí, Grupo Alto Rango, somos los únicos. Grupo Alto Rango pues le vamos a pedir aquí al caballero que no hemos hablado mucho con él. A ver, le vamos a pedir para que la gente se memorice el logo, para que la gente vea cómo es el logotipo. ¿Cómo se llama usted, caballero? Alfonso Cota. ¿Y qué le parece que lo estamos filmando de espalda? Me parezco más que perfecto. Más que perfecto, no, pero vean la cara de Alfonso Cota. Alguna muchacha, soltero, viudo, divorciado, casado, ¿qué onda? Gracias a ver, soltero. Bienvenido a esta entrevista y pues vamos a echarle otra vez a la que tenemos en promoción, que vive el desmoder. Y con ustedes el grupazo Alto Rango con su corte promocional, que vive el desmoder. Que viva el desmoder, viva las mujeres, viva la cerveza, viva los placeres, viva México, señores. Que viva los peces que nunca se arrancan y de cualquier raza no hacen decisiones. Que vivan los licores, viva, que viva el relato, viva, que vivan las trocas, viva, que vivan los carros, viva, viva la maleconeada. Son muy importantes por nada del mundo hablando de desmaredes, desde abajo. Pues gracias para todos los amigos de los Reyes de la Fiesta. Nosotros somos Televisa Mexicali y nuestros amigos que nos acompañaron, ellos son Alto Rango. Muchas gracias, regresen pronto. Gracias.